Música Desde la 23 semana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo del 6 al 11. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había ahí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús conociendo sus intenciones le dijo al hombre de la mano paralizada, Levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, extiende la mano. Él extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús De nuevo la tensión en torno al cumplimiento del sábado. Si la primera infracción está en relación con la necesidad del alimento, esta segunda está en relación con la necesidad de la movilidad de todo el cuerpo. El sábado, con los 613 mandatos derivados de la ley mosaica, hacía de los contemporáneos de Jesús un cuerpo incapaz de moverse con libertad. Y eso principalmente es lo que quiere sanar Jesús. Para quienes vieron las cosas así, Jesús es Señor de la vida. Pero para los rigoristas, Jesús es alguien que atenta contra lo establecido. Cuando Jesús curó al buen hombre, la reacción nos hizo esperar. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué hacer con Jesús. ¿Quién no hubiera podido esperar Jesús hasta la caída del sol, momento en que termine el sábado, para restablecer la mano del hombre? Sin embargo, consecuente con su opción por la vida, Jesús lo curó porque el reino ya está operando y porque también el sábado como institución tiene que ser restablecido. El problema está en saber qué era importante para Jesús y qué cosas no tenía. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Importancia para él. Pues aunque las cosas sean de poca importancia en la vida diaria, lo que nos hace felices o desgraciados son muchas veces cosas aparentemente de poca importancia. Para Jesús era más importante la felicidad de los seres humanos que la observancia de los rituales religiosos. Y para los observantes fariseos, era más importante el fiel cumplimiento de las normas religiosas que la salud y el bienestar de las personas. Jesús vuelve a restablecer el verdadero sentido del sábado. Se realiza el sentido del sábado haciendo bien a personas que sufran. Siendo misericordiosos. El hombre que está en medio quiere vivir sano, no solo vegetal. Quiere sentir gozo de vivir. El descanso de Dios no consiste en no hacer nada, sino en vivir la obra, en gozar de ella, día de glorificación de Dios. Liberar a un pobre enfermo de un mal es para Jesús un modo más verdadero hacia desantificar el día del Señor. Jesús no desautoriza la institución del sábado, el día dedicado al culto a Dios, a la alegría, el descanso laboral, a la oración, a la vida familiar, al agradecimiento por la obra de la creación. Lo que critica es por estar más preocupado por cumplir unas normas, muchas veces inventadas, que por el espíritu de la fe. Para Cristo hay que saber conjugar las dos cosas. Para la sinagoga, porque es sábado, pero también cura el brazo paralítico de aquella persona. Y Jesús da prioridad a la persona que a la institución. Los cristianos debemos rezar y celebrar la Eucaristía en domingo y a la vez en ese día nos deberíamos mostrar fraternos con un buen corazón con las personas cercanas. ¿Qué haces cuando alguien te pide ayuda en tu forma de vivir y actuar? ¿Procuras hacer el bien? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.